Aquí en instante o momento preciso Se abrieron la portezuela Dispareja rápidamente Mascherano Mania Se va la punta con dos cuerpos y medio En el segundo lugar Se le viene acomodando por la parte interior Afuera, en el tercero va quedando El ejemplar Número 9, el ejemplar Después viene avanzando por la parte Del medio Super Happy, después Viene acomodándose Tandy Dial Más atrás está Cascabelino Después viene acomodándose Adelante se mantiene siempre El ejemplar Mascherano Mania Con cinco cuerpos, Wall Line Está en el segundo afuera Tandy Dial, avanzando en el tercer puesto En el cuarto lugar Viene avanzando por el medio Super Happy Adelante se mantiene Mascherano Mania Está huyendo, mantiene la delantera Por cinco o seis cuerpos En el segundo lugar Tandy Dial Adentro va quedando Wall Line, afuera está Super Happy Adelante está Mascherano Mania Está brincando Mascherano Mania Mantiene diez cuerpos en la delantera En el segundo lugar Se le viene acomodando Wall Line En el tercero Super Happy Adentro está Tandy Dial Adelante está fácil Mascherano Mania El segundo es disputado Afuera está Wall Line Ganó fácil el ejemplar Mascherano Mania Segundo para siempre Wall Line allí Sobre Tandy Dial Más atrás Super Happy Con el ejemplar Style Master En el último lugar Supermarket Isla Adelante carillas León Sonido 발� Un saludo